¡Ajá! ¡Ahora! ¡Un, dos, tres, cuatro, cuatro! ¡Mándole! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Un radio! ¡Su huele secada! ¡Grito, lo abuelo! ¡Sí! ¡Uno! ¡Señor, lo abuelo! ¡Ya, básica! ¡Y meteori! ¡Eso es! ¡Estamos tolando al micro! ¡Y vuelve a iniciar a la hora! ¡Y vuelve a iniciar a la hora! ¡Y vuelve a iniciar a la hora! ¡Y vuelve a iniciar! ¡Y vuelve a iniciar! ¡Muere! ¡Uh! ¡I vuelve! ¡No! ¡No! ¡Uno! ¡No! ¡No mas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!